¿Quieres encontrar el amor en Tinder? Hazlo, pero cualquiera puede estar espiando. Muchos ocupan Tinder en el mundo y hoy en día es difícil creer que una empresa de este nivel no cuide los datos de sus usuarios. Investigadores de la empresa israelita Chexmarks advirtieron en noviembre a Tinder que cualquier persona puede ver las fotos que está subiendo un usuario. Incluso introducir una falsa y saber quiénes le dan like o con quién existe un match dentro de la aplicación. A la fecha el problema no está solucionado y por lo mismo Chexmarks decidió publicar su investigación. En ella indican que Tinder ni siquiera tiene cifrado HTTPS para las fotos, algo totalmente básico. Y si bien el resto de las acciones como dar un like o rechazar una imagen están encriptadas, es tan pobre su desarrollo que es fácil identificar qué acción está haciendo el usuario a través de los bytes ejecutados y capturados por un software llamado Tinder Drift. En otras palabras, cualquiera puede identificar qué haces en Tinder siempre y cuando te encuentres en la misma red Wi-Fi. Por lo mismo, ojo con las redes inalámbricas públicas. Noticias de tecnología, innovación y más todos los días en omageek.net. Chao. Chao. Gracias por ver el video.